No lo sé, ¿qué está pasando? La película cómica We Broke Up, dirigida por Jeff Rosenberg y escrita por él al lado de Laura Jackman, se encuentra disponible desde el fin de semana en video bajo demanda y plataformas digitales. El film es protagonizado por Ia Cash y William Jackson Harper en los roles de Laurie and Doug, respectivamente. No puedo creer que te vayas a mi hija. Soy el rey de los Asheros. No te vayas. Ellos llevan 10 años juntos y las cosas van tan bien que Doug le propone matrimonio. La reacción no es la esperada, así que él decide terminar la relación. Sin embargo, esto ocurre días antes de la boda de la hermana de Laurie, para evitar que el rompimiento opaque la felicidad del día, acuerdan asistir y pretender que aún están juntos. Entonces, esto es una boda americana. ¿Cuándo te crees? Hace unos días hablé con el dúo detrás de We Broke Up. Bueno, hola a los dos. ¿Cómo están? Bien. Maravilloso. ¿Cómo estás tú? Bien. Leí las notas de prensa y me encantó el hecho de que este es un proyecto de amor entre dos amigos que soñaron con esta película. Lo intentaron y trabajaron en ella por años y ahora aquí está. El producto final. Entonces, quiero saber qué se siente soñar con alguien y satisfacer un sueño juntos. Laura. Es una pregunta tan buena. Me conmueve un poco. Es que es tan loco, ¿verdad? Yo sé que hay muchas colaboraciones entre amigos en Hollywood, pero Jeff y yo nos conocimos por primera vez. Y secundaria en Checker Heights en Ohio, en la escuela pública, y fuimos a preparatoria juntos y dirigimos las obras nuestras. Y esa fue realmente nuestra porción del diagrama de Ben que nos conecta. Era el arte. Nuestros amigos nos coincidían. Pero éramos amigos. Y, ¿sabes? Siempre tuvimos como un apetito por la colaboración. Y por ser personas tan diferentes, podíamos aportar cosas a nuestros proyectos. Cuando Jeff me habló de esta idea, no nos habíamos visto por cinco o seis años. Fue mi primera ronda de reuniones de personal en Los Ángeles y él estaba trabajando aquí por años. Él tenía esta idea para una película que se rodaba con los dos personajes en el carro. Con las palabras, we broke up en la toma. Y me dijo, ¿quieres escribir esta película conmigo? Y le dije, absolutamente. Y me dijo, ¿quieres saber de qué se trata? Y le dije, no, 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 no necesito saber, hagámosle. ¿Qué está pasando? No sé, ¿qué está pasando? ¿Te embarrasando? Maríame. Jeff, en la tradición de la comedia romántica, y discúlpame si la estoy clasificando mal, pero para mí se sintió así. Cuando vemos la situación de un rompimiento, siempre vemos el bueno y el malo. Y aquí ustedes hacen algo completamente no convencional, para nada tradicional. Quiero saber cómo fue la creación de esa visión y cómo fue hacer que las personas entendieran esto como lo querías. Sí, creo que eso fue desde el comienzo. La razón por la que hablé con Laura y quería colaborar con ella en este proyecto fue porque cuando pensaba en películas de rupturas, normalmente era desde la perspectiva de alguno de los personajes. Y en esa situación, y como todos son héroes de su propia historia, terminas convirtiendo al otro personaje en villano, porque finalmente ese personaje aparece menos en pantalla. Entonces conectas menos con ellos. Y eso era algo que queríamos evitar. Fue como, contemos una historia igual, donde ninguno de los dos personajes es el villano, y se trata solo de una relación terminándose, o potencialmente acabándose. Y todo se redujo a el intento de retratar honestamente a dos personajes que se encuentran en una encrucijada con lo que quieren hacer con su relación. Laura, sé que escribiste la película con Jeff y viviste todo el proceso con él, y quería saber qué tan cercana estuviste durante la filmación, porque con estas estrellas, que son tan capaces y talentosas, estoy segura de que hubo ajustes en el guión. Absolutamente, creo que nuestro set es tan único para largometrajes de cierto modo, no tanto para la televisión, que éramos todos, cuatro, Aya, Will, Jeff y yo. Ese era nuestro fondo, y bueno, es un set tradicional de cine. Tienes al director, él está a cargo, el escritor no está siempre en el set. A veces está prohibido que esté ahí. Y este proyecto no fue así, hubo mucha colaboración todo el tiempo. ¡Qué bien! Y creo que parte de eso es lo abierto que es Jeff, también nuestras experiencias en la televisión. Y sí, hubo muchos momentos, a veces era como un actor que tenía un cambio en su guión o una idea para una escena. A veces también es solo resolver problemas, como una vez que recuerdo ir camino al set y Jeff me llamó y me dijo, algo de esta escena no está funcionando, la escenografía no está funcionando, ¿qué tal si es así? Y teníamos que hacer un tiraje de soluciones, o cambiar dos escenas en una. Jeff, quiero aplaudirte por algo que hiciste, que es muy atrevidos y muy poco tradicional, especialmente en este género, que es normalmente muy apresurado. Y aquí hay al menos dos escenas muy importantes donde te quedas con los actores. Y ellos tienen la oportunidad de hacer su arte en silencio, con sus gestos y caras. Y esto es algo que normalmente apresuramos, como dije, pero tú les diste el tiempo, al menos en esas dos ocasiones, y quiero saber qué lo causó. Sí, gracias. Fue una conversación que tuvimos con nuestro cinematógrafo, Andrew Aiello, y bueno, es que terminé trabajando mucho en televisión últimamente, como hemos hablado, y hay situaciones en las que hay cuatro cámaras en el set, grabando cobertura de todos, y eso era algo que no quería para esta película. Entonces, muchas de las conversaciones, mientras buscaba a un cinematógrafo, eran que no estaba buscando a alguien que... porque además teníamos que grabar en 15 días, y para grabar en 15 días, las maneras de hacerlo son, puedes preocuparte menos por la luz y tratar de meter más cámaras en el lugar y obtener la mayor cantidad de tomas que puedas, o puedes realmente diseñar el rodaje y estar cómodo con... Pienso que esta escena puede ser una toma de dos muy bien compuesta, y permitir que las actuaciones hablen por sí mismas. Y entonces, desde el comienzo, eso era algo que Andrew hacía bien, y así veía la película. Cuando Doug dice sus líneas, cuando dice el discurso durante la primera cena, Will se proyectó de tal manera que básicamente fue un zoom lento y en la toma en crudo, el discurso duró 4 minutos y 5 segundos, lo cual lo actó 4 veces sin parar, parando por 8 segundos cada vez. Cada actuación fue única a su manera, pero cada una pudo ser la toma que salía en la película. No hubo ningún error, no olvidó ninguna línea, no hubo nada. Y bueno, yo quedé impactado al verlo, y permitió que grabáramos de esa manera. Laura, cuando estabas escribiendo, ¿sabías que iba a ser un elenco tan diverso? Porque es tan importante la representación, hoy en día es tan esencial. Entonces, por favor, háblame de eso. Sí, sí, sí. Eso fue enormemente importante. Como sabes, crecimos en Chaker Heights, Ohio. El escenario era Little Fires Everywhere, así que la gente conoce nuestro pequeño suburbio. Y es una preparatoria tan diversa, y ese fue nuestro entorno al crecer. Y creo que ambos, al desarrollar nuestros propios proyectos, al escribir personajes y contratar actores, y al armar nuestros equipos y desarrollar nuestros proyectos, tener inclusión y representación en frente y detrás de la cámara, creo que es una prioridad masiva para nosotros dos. Y eso fue comprobado como líderes de departamentos. Y al hacer el casting con Kobe Live, quien interpreta a uno de los amigos de Jason, él usa las cargajeras para el día de Paul Bynum y está involucrado en la boda. Hemos sido amigos desde la universidad y creo que era muy importante para nosotros tener este mundo inclusivo en cámara. Y asegurarnos de que no estábamos haciendo una comedia romántica de todos blancos, porque ¿quién quiere ver eso? ¿O a quién le interesa? Y ver a Will como protagonista romántico y creo que es simplemente estupendo y creo que el mundo se ha enamorado de él con todos sus proyectos. Muchas gracias a los dos, cuídense y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.